Bueno, primero que todo, Adriana, bienvenida. De verdad, me emociona que estés el día de hoy con nosotros. Como tu amiga, que lo soy por tantos años, y sé lo que has pasado en estos últimos días, no ha sido nada fácil, pero quiero que sepas que admiro, admiro la manera como tú has enfrentado la vida. He visto situaciones muy difíciles, como la primera vez cuando te dio el cáncer y lo combatiste. Con mucha fe y con mucho tesón. Y ahora, tal vez uno de los momentos más difíciles que has vivido y te ha tocado vivirlo sola, junto con tu madre allá en Nueva York. Cuéntanos primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hace cuánto comenzó el coronavirus? Y a este punto, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va el proceso? En Nueva York. Sí, ella está en Nueva York. ¿Cómo va el proceso de recuperación? Adelante, Adriana. Gracias, Karina. Gracias, Mateo. Bueno, pues les cuento que me siento del otro lado. Hace un mes me hicieron el examen del COVID-19 y me salió positivo. Bueno, empecé a sentirme con síntomas más o menos desde el 17. Empecé a sentirme rara y pensaba que era una gripa, un resfriado. Pero decidí llamar a mi doctor. Quería hacerme el examen. Primeramente, pues sentía la necesidad de hacerlo por precaución con mi mamá. Claro. Eso era lo que más me preocupaba en ese momento. Sábado 21 me hicieron el examen y el domingo me llamó el doctor a decirme que había salido positivo. Bueno, yo me imagino que cuando te dieron esa noticia fue como si te echaran un balde de agua encima, ¿no? Pues sí, realmente fue fuerte. Yo creo que en ese momento, como los días anteriores, o sea, digamos que al inicio de marzo, ya la noticia había llegado a Nueva York y ya todo el mundo estaba, pues, digamos que trabajando en cómo prepararse y cómo enfrentar. Pero hasta ese momento yo creo que ninguno, nadie entendía la trascendencia de lo que era realmente este virus. Sí. Fue algo completamente confuso, impredecible. A mí me dieron síntomas que a mi mamá no le dieron y viceversa. Entonces, manejar esa parte emocional de la enfermedad fue muy difícil, aparte de los síntomas físicos. Me llama la atención, bueno, porque hay siempre noticias, esas noticias falsas que constantemente están, están, que lo único que hacen es confundir a las personas. En ningún momento ellos te dijeron que te fueras al hospital. Tú pudiste manejar tu proceso, en tu caso personal, desde casa, dirigido por alguien que te decía que tenías que hacer en caso de que tus síntomas cambiaran. Correcto, correcto. Y, de hecho, me sorprendió mucho el día que yo llamé a mi doctor, el 20, que él me dijera, vente para acá, yo te hago el test. Sí. Creo que ayudó, pues, a decir, cuando le dije, yo soy sobreviviente de cáncer, tengo que estar pendiente de cuidarme mi sistema inmunológico, vivo con mi mamá. Creo que eso empujó un poco a que él dijera, ok, vente. Este mismo día regresé a la casa y le dije a mi mamá que me había hecho el examen, que me daban la respuesta en uno o dos días. Y, bueno, me dieron la respuesta el día siguiente, eso fue el domingo. Y enseguida, pues, empecé a tomar medidas. Hacía una semana ya había dejado de trabajar, entonces hice, pues, mercado, las cosas que tenía que hacer para cuidar a mi mamá y la encerré. O sea, duramos cinco días comunicándonos cuarto a cuarto, pero hablando por celular, una rutina, pues, para compartir el baño y la cocina. Usaba el baño y se lo dejaba a ella impecable. Sí manejamos la cosa, mi mamá y yo, hasta que ya llegó un punto en que empecé a sentirla a toser. Yo no tosí mucho desde el principio, pero sí me sorprendió escuchar la inga coser. Ahora, eso precisamente te iba a preguntar. ¿A qué punto, después cuando tú te enteras, después que te enteras que tienes el COVID, cuánto tardó tu mamá en infectarse? Empecé con síntomas el 18. Mi mamá empezó a toser, yo creería que como el 22, más o menos, o sea, cuatro días. Como te digo, mis síntomas fueron muy diferentes a los de mi mami. Yo empecé con un dolor de cabeza espantoso y me dolía mucho la cabeza y sentía la cabeza hirviendo. Me ponía el termómetro y no me marcaba absolutamente nada de fiebre. De hecho, en un mes me dio dos días fiebre, muy bajita. Pero a ella no, a ella el 22 le empezó a toser y ya el 25 le empezó una fiebre absurda, absurda, que no le bajaba. O sea, la fiebre que a mí no me dio, le dio a ella. Yo sentí todo el tiempo, desde el principio de la primera semana, un sueño que me vencía. O sea, yo sentía como si un imán me jalara hacia abajo todo el tiempo. Yo no sentí dolores de cuerpo y creería que mi mamá tampoco, pero ella sí experimentó una fiebre grande, grandísima. Y lo mío fue al principio más dolor de cabeza, después empezó a mutar en sueño, en debilidad. Luego, poco a poco, empecé a toser. Ahora, después que tu mamá se enferma, ¿cuánto tiempo dura tu mamá convaleciendo y a qué punto las cosas se complican? O sea, mi mamá siempre fue una mujer muy sana, a pesar de sus años, muy independiente física y mentalmente, mi mamá. Pero a ella, digamos, que le empieza a sentir, empieza a toser como más o menos el 22 o 23, ya el 25 la fiebre ya no podía. Y en esos, digamos que entre el 25 y el día que ella murió, que fue el 5, yo tuve que llamar a la ambulancia tres veces. La primera se la llevaron y me la regresaron al hospital, me la regresó como a las 10 horas. Me la regresan y en la segunda vez que vuelve a subirle la fiebre, que vuelve a estar muy débil, no me, no me, ella no me colaboraba para ayudarle líquidos ni para ponerle el termómetro. Se me complicó la cosa aquí, me mandaron una máquina de oxígeno, pero igual ella se la quería arrancar. Cuando le subía mucho la fiebre, ella perdía toda la lucidez. Esa semana que ella empezó a ponerse malita, yo no pude cuidarme. O sea, era o me enfocaba en ella o en mí. Así que ya en esa segunda oportunidad decide quedarse y yo pues aquí haciéndolo, pues lo que más podía por ella. Tres o el dos, yo vuelvo a llamar a los paramédicos, se la llevan, eso fue el jueves. Sí. Dos y ya ese día, ese día fue el último día que yo vi a mi mami, no traté en lo posible de hablar con sus doctores, con las enfermeras, de que fueran a verme. Yo les dije ya yo llevo dos, más de dos semanas, o sea que en teoría yo podría ir, porque pues es lo que siempre decían en las noticias, ¿no? Después de dos semanas con el virus ya baja el riesgo de que haya un contagio. Entonces pues eso me tranquilizó y cuando les quise decir quiero ir, me dijeron no, no puedes, porque pues no hay seguridad de que todavía no tengas el virus. Puedes tener incluso una recaída. Sí, y he escuchado que en realidad es tres semanas. Es más bien tres semanas. Se mostró después, pero en ese entonces estaban todavía diciendo dos semanas. Exactamente. Correcto, yo creería que realmente la palabra cuarentena sí hay que tomarla como los 40 días que son la real cuarentena. Definitivamente con esto no pueden ser dos jamás, jamás porque yo, imagínense, llevo un mes y todavía tengo síntomas. Imagínate. Entonces, puede ser que ya no sea portadora del virus, pero digamos que el cuerpo todavía necesita recuperarse. El cuerpo, correcto.